Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Alicia. Buenas noches. ¿Ya listos por ahí para la clase de este día? ¿Ya listos por ahí con sus plantillas descargadas para este día? Los que ya tuvieron la oportunidad de estar por ahí en la plataforma viendo el tema que tenemos, pues habían dos plantillas para descargar, ya que seguimos trabajando con las funciones condicionales y este día vamos a trabajar la función sumar sí y contar sí. Entonces tenemos por ahí. Buenas noches, Saúl. Tenemos por ahí bastante que practicar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla porque la verdad es que el tiempo pasa rápido y después no nos alcanza mucho, ¿verdad? Entonces comenzamos. Aquí tengo ya la ventana de la plataforma abierta. ¿Cómo van con los laboratorios? Ya vieron que son cortos, ¿verdad? Este fue el de lunes. Este fue el del martes. Solo tiene tres preguntas, ¿verdad? Y el de ahora miércoles, pues tiene también tres. Miren, y son de las dos funciones que vamos a trabajar este día, que es sumar sí y contar sí, ¿verdad? Entonces son relativamente, pues, bastante fáciles, ¿verdad? Ya mañana terminamos la primera semana de clases y aquí el viernes descansamos. Las clases son de lunes a jueves. Entonces ya mañana usted tiene que tener entregado, ¿verdad? Enviados y resueltos sus cuatro laboratorios. Como le comentaba, hay semanas que creo que solo vamos a tener tres porque tiene el examen de medio curso. Entonces en esa semana, pues, solo tenemos tres, ¿verdad? Creo que es la siguiente semana. Y el de medio curso, pues, es un poquito más largo. Entonces ahí lo va, ese sí lo vamos a tratar de resolver en la clase. Entonces vamos a ver el tema de este día. Continuamos con las funciones condicionales, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues, son funciones que trabajan a partir de una condición que nosotros como usuarios del programa, pues, somos los que la establecemos, ¿verdad? Dice el objetivo de la elección de este día. Bueno, voy a comenzar porque, como les digo, hay dos plantillas que trabajar. Aún hay pocos participantes conectados, pero ya son las ocho en punto, ¿verdad? Entonces me imagino que por ahí en los próximos minutos se van a ir incorporando, ¿verdad? Y como siempre les digo, pues, en la misma noche, ¿verdad? Yo trato de subir el video para aquellos que, así como ayer, alguien me comentaba por ahí que como que el internet le estaba fallando. Entonces no podía ir trabajando a la par, ¿verdad, mía, de la clase? Porque su inter estaba un poquito mal, entonces, pero igual, anoche mismo, ya antes de las diez, yo ya tenía subida la clase, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. El objetivo dice que es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Una de estas funciones es sumar, ¿sí? Como les mencionaba ayer, ¿verdad? La función de sumar, pues ya nosotros sabemos lo que hace, suma todos los valores que nosotros incorporemos dentro de esa función y la podemos hacer a través de función o a través de una fórmula donde nosotros, pues, incorporamos, ¿verdad? Utilizamos el signo más. Pero también tenemos la función condicional que es sumar, ¿sí? Se usa, dice, para sumar los valores intérvalos de un rango que cumplen los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5. Podemos usar en ese caso, dice la fórmula, la función sumar sí, ¿verdad? No es lo mismo decirle sume desde la columna A hasta la columna F, D o cualquier otra, a decirle sume, ¿verdad? Solo los mayores que 5, menores que 5, o un determinado criterio que nosotros vamos a establecer. Los argumentos de esta función, pues, son igual, ¿verdad? Punto, sumar sí, paréntesis, y dentro de comillas, si usted se fija aquí, tenemos que poner el criterio. En este caso, pues, dice mayores que 5, ¿verdad? Dentro de las comillas va a ir también lo que es ese signo donde le estamos indicando. Este es el rango de celdas a donde lo va a buscar los números mayores que 5. Dice que la fórmula de la plantilla, aquí tenemos otro ejemplo, que es los argumentos de la función de esta plantilla. Miren, de este ejercicio que está por ahí para que ustedes lo descarguen. Dice que tenemos el detalle de visitas realizadas en el mes de enero, y aquí tenemos una serie de días, ¿verdad? Una serie de días de lunes a los días de la semana están de lunes a domingo, ¿verdad? Se repiten, creo que alrededor de unas 4 semanas están incorporados por ahí o más, y cada día, pues, hay diferentes visitas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que sacar el total de visitas realizadas por cada día de la semana. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar la función. Sí, esta es una de las plantillas que ustedes van a descargar para trabajar este día. Escucho por ahí un micrófono abierto. No sé si alguien me quiere comentar algo o solo se le ha activado. Bueno, creo que solo alguien se le había abierto el micrófono por ahí, ¿verdad? Entonces, continuamos. Otra de las funciones también condicionales es contar sí. Dice que es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utiliza para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. En su forma más sencilla, contar sí indica lo siguiente. Contar sí, dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar. Aquí está igual, contar sí, dónde quiere realizar la búsqueda de la A2 a la A5. Es un rango corto. ¿Qué es lo que quiere buscar la ciudad de Londres, verdad? Y aquí está la imagen de una de también de las, de un ejercicio que viene incorporado en esas dos plantillas en donde utilizamos la función contar sí para contar, ¿verdad? Que nos devuelva las cantidades o el número de veces que aparecen de acuerdo a estos criterios. Como por ejemplo, dice, cuente todos los números mayores que 10 en los, en las celdas amarillas, ¿verdad? Esto parece hasta como algo así como un pequeño juego, pero nos ayuda a entender lo que hace la función contar sí. Miren, el siguiente ejercicio, pues ese sí, ¿verdad? Ya es un poquito más largo. Bueno, yo lo tengo ya un poco más terminado de cómo les aparece a ustedes. En el ejemplo de ustedes creo que solo viene la función así, pero no trae lo que es, en este caso sería el valor sí falso, ¿verdad? Entonces lo vamos a incorporar. Si ustedes ya la descargaron, creo que únicamente trae aquí por el 2% y en el otro por el 5%, pero ya vamos a comenzar a trabajar con ese, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esa es la teoría que está y posteriormente vamos al video. Vamos al video donde se explica este y aquí como siempre, ¿verdad? Debajo del video, más abajo, vamos a encontrar los dos links para que ustedes descarguen las plantillas con las que vamos a trabajar este día. Quiero ver, quizás voy a comenzar a trabajar con esta de contar sí y después vemos lo que tiene el video. No sé si ya ustedes tienen por ahí esta descargada y si no, pues, si aún lo van a descargar o lo van a trabajar después, pues tomen por ahí nota, ¿verdad? Para que puedan, porque como les digo, voy a tratar de avanzar y resolver los tres. Sí, ya, muy bien, Santos. Voy a tratar de resolver los tres para que no nos quede nada pendiente. Entonces, de ayer me quedó un ejercicio pendiente similar al que resolvimos de la función cianidada, el cual mañana la clase, no la clase, porque la clase siempre va a durar la hora, pero el tema de mañana que es las referencias relativas y absolutas fue un poco más corto. Entonces, por ahí lo voy a tener ya listo para que si el tiempo nos alcanza lo podamos trabajar, ¿verdad? Si en algún momento, bueno, como les comento, hay temas que son relativamente pues un poco más cortos que otros, ¿verdad? Como el de mañana de las referencias, pues vamos a practicar varias plantillas, pero si en algún momento nos queda más tiempo, pues yo aprovecho, ¿verdad? Aprovecho de mostrarles otra plantilla, otras funciones, otros ejercicios para aprovechar el tiempo y conocer lo más que se pueda. Yo siempre he dicho que en Excel entre más fórmulas uno vaya practicando, conociendo, pues mucho más le funciona, ¿verdad? Porque fórmulas y funciones en Excel, pues un montón, ¿verdad? Y no se pueden poner todas en los temarios. Entonces yo trato de ir en otros ejercicios involucrando otras que ustedes ahí pueden ir tomando nota. Y lo otro que le decía, si yo utilizo otra plantilla, siempre utilizo las que están en la plataforma, ¿verdad? Porque a través de esas está desarrollado el tema y con esas se practica el ejercicio. Pero también hay ocasiones, pues, que alcanza el tiempo, utilizo otras para reforzar otros conocimientos, otros temas. Y si en algún momento, pues, alguien la quiere, me puede escribir en el grupo de ahí de Excel o me escribe directamente a mi número y me dice, mire, me puede pasar, ¿verdad? O compartir la plantilla que usted trabajó de este tema que no está en la plataforma y yo con gusto se la envío para que usted también lo pueda practicar, ¿verdad? Entonces voy a comenzar con esta en la cual practicamos lo que es la función contar. Aquí tengo ya un ejemplo, ¿verdad? Como en todas, que ya viene incorporado una función para que se nos resulte un poco más fácil poderlo practicar. Los argumentos de esta función, ¿verdad? Contar el rango a donde lo va a buscar y luego viene el criterio. Vamos a quitar este, ¿verdad? Para que lo podamos buscar y comenzamos. Igual. Contar, sí. Miren cuánta función hay de contar. Está solo la de contar. Está contar punto blanco. Esta función contar punto blanco se utiliza en un determinado rango de celdas para que me indique cuántas celdas en blanco hay en un rango, ¿verdad? O sea, celdas que no tienen nada de información. Contar sí, contar sí, conjunto, contara, también la vamos a ver en el otro ejercicio. A diferencia de contar punto blanco que se utiliza para contar las celdas en blanco, contara le cuenta todas las celdas que tienen algún dato en su interior. En este caso vamos a utilizar la función de contar sí y dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada, ¿verdad? Se abre de una vez el paréntesis y aquí voy a agregar el rango de celdas a donde quiero que realice la búsqueda. En ese caso dice cuente los números mayores que 10 en los amarillos. Miren, entonces selecciono todo ese rango de celdas, ¿verdad? Donde están las celdas aplicadas con ese formato de color amarillo. Agrego el punto y coma y ahora voy a agregar dentro de comillas el criterio que quiero especificar. En ese caso dice mayores que 10. No me pide el número 10 porque dice mayores que 10, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar dentro de comillas voy a cerrar paréntesis y ahora el resultado es diferente que el que tenía porque el que tenía creo que les había dado los que lo descargaron ¿qué número tiene resuelto? ¿Qué número estaba? No sé si decía 10. Tenía el 11. 11. Pero es porque tenía el igual, ¿verdad? En la función que lleva dice lleva aquí el igual, mire. Y aquí dice cuente todos los números mayores que 10. Entonces no habíamos definido bien, ¿verdad? Los números mayores que 10. No dice iguales a 10. Entonces ahí lo que vamos a hacer es corregir la función y quitarle el igual para que nos dé una respuesta correcta que en este caso es 8, ¿verdad? Dice mayores que 10. Aquí podemos contar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es correcto si lo dejamos así. Muy bien, voy con la segunda. Igual contar sí. Dice que cuente el número de veces que aparecen el 50 en los rojos. Entonces agrego el rango de celdas donde están de color rojo. Ponemos el punto y coma. Y ahora abrimos comillas y colocamos el signo igual y dice igual a 50. ¿Cuántas veces está el número 50 dentro de este rango de celdas de color rojo, ¿verdad? En esta rejilla los números rojos. El 50, yo aquí lo veo una vez. ¿Dónde estará el otro? Y aquí está la otra vez. Entonces son dos veces. Estamos bien. Vamos con el siguiente. Igual contar. Dice cuántos números mayores que 20 hay en los morados. Agregamos el rango de celdas. Punto y coma. Mayores que 20. ¿Verdad? En ninguna nos dice mayores o iguales. Por lo tanto, solo vamos a incluir los mayores. Mayores que 20. Solo hay tres. Veamos. Tenemos aquí el 30, el 50 y el 90. Entonces estamos bien. Vamos. Continuamos. Igual contar sí. En los celestes agregamos el rango, miren, de los celestes y dice cuántos números menores que 1 hay en los celestes. Menores que 1. Vamos a ver. Creo que si ponemos el menor que 1 no nos va a funcionar, pero vamos a probar. Para comenzar no puse las comillas. Vamos a ver. Menores que 1. 5 dice. Ah, pues sí, no funcionó de esa forma. Miren, menores que 1 ha contado 5 y aquí están, ¿verdad? Son todos los 0.1 al 0.5. Pues estas, esto, ¿verdad? Que van de tercero. Entonces esos los ha identificado como los números menores a 1. Y ahora dice cuántas veces se repite el número 5. Esta es igual, ¿verdad? Únicamente vamos a utilizar el igual. Dígame, Madeline. Una consulta. Y en el caso que no funcionara el poner menor que 1, ¿cómo sería la otra manera en la que podríamos formular esa condición? Esa condición, fíjese que tendríamos que haber probado si nos daba mayores que 0.1. También ahí sería mayores que 0.1, pero en ese caso creo que nos va a identificar todos los mayores a o iguales a 0. También podríamos haber puesto pero 0.1 ya no, así nos tendría que funcionar. Yo creo que era la forma exacta. Me había confundido este con esta otra condición en donde me pide los números positivos. Porque creo que aquí solo así no funcionaría números celestes. Vamos a ver, aquí estábamos en el de los amarillos. Seleccionamos. Iguales a, ¿qué dice aquí? Iguales a 5, ¿verdad? Vamos a ver. 4. Ahora, ¿cuántos números positivos? Aquí es donde, aquí dependiendo la condición que vamos a, en la cual vamos a utilizar para considerar los positivos, pues entonces así la vamos a hacer. ¿Verdad? Es el, en el color verde dice los números positivos. ¿Bajo cuál condición lo harían ustedes? Vamos a ver. ¿Cuál criterio podemos utilizar aquí? Números mayores a cero. Exacto, ¿verdad? Mayores que cero. Mayores que cero, no incluiría el cero, ¿verdad? Y realmente en la tabla numérica se dice que los números positivos son los mayores que cero, ¿verdad? y de cero para abajo comienzan los negativos. Ahora, hay otros que dicen, no, porque si no tiene el cero, si no tiene el menos uno, no es negativo. Entonces, pero aquí no vamos a entrar en esa discordia de los números, sino que lo que vamos a utilizar es esa condición. Podríamos hacerlo esta de dos formas. Como nos dijo por ahí, mayores que cero, que en este caso, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo mayores que cero. Si no utilizamos las comillas para colocar el mayor, nos va a generar un error. Vamos a ver, ¿cuál es el error que me dio? Ah, el punto y coma, miren. ¿Se recuerdan que alguien ayer preguntaba, ¿verdad? Cómo hacer el análisis de dónde la función está dando un error y lo hice, ¿verdad? Y aquí, pues, exactamente así me pasó. Miren, no puso el punto y coma, entonces, allí me está él seleccionando que allí falta algo, ¿verdad? O podremos utilizar esta forma, miren, mayores que cero, serán 24, 5, 10, 15, 20, 24, no, fíjense que así no funcionan. Creo que tienen que ser, vamos a ver, mayores o iguales a 1, 22, hola, falta el signo igual después del mayor que. Vamos a ver, sí, es que si utilizo el igual para colocar el cero, nos incluye el cero, miren, si queremos dejar en este caso el cero como positivo, el cero punto uno como positivo, no nos lo está, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, me está incluyendo el cero punto uno, entonces, por eso creería yo que para que no incluya los ceros, tendría que ser mayor o iguales a uno, vamos a ver, en ese caso me incluye veintidós, y los ceros cuántos hay, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, entonces, tendría que ser mayores o iguales que uno, porque si lo hacen con mayores o iguales a cero, le va a incluir el cero punto uno, y si partimos de la regla de que los números positivos son mayores que cero, pues entonces el cero punto uno como que no incluiría, pero como les digo, ahí depende de qué regla de los números vamos a utilizar, ¿verdad? Pero en este caso, pues yo utilizaría el mayores o iguales que uno, y en la siguiente, que dice, que cuántas veces aparece el número cuatro en los cinco conjuntos, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer la selección completa, miren, agregamos todo el rango, y ahora pues utilizamos el igual, ¿verdad? el número cuatro, igual, y ahí los tenemos, dice que el número seis aparece, el número cinco, perdón, no, es el número cuatro, número cuatro, o sea, en los cinco conjuntos de números, entonces aparece seis veces, ¿verdad? Tendríamos que contar si está el cuatro por ahí, las seis veces, para ver si es correcto, pero así es como vamos a, ir trabajando este ejercicio, ¿estamos bien con esto? ¿Todo bien hasta aquí? Creo que sí, ¿verdad? Este es bastante fácil, este es un poquito más complicado, pero antes de pasar a este, vamos a ver, sí, dice, muy bien, Carlos, muy bien, vamos entonces a resolver este, miren, este, en este vamos a utilizar la función sumar, la función sumar, ¿verdad? Este es un poquito diferente de la función contar, la función contar solo lleva un rango, y la función sumar lleva dos rangos de celdas, miren, la voy a llamar aquí, sumar, sí, miren, rango, es el primer rango a donde va a buscar la coincidencia de las palabras que quiere, o los números que queremos que busque, ¿verdad? El criterio va después, y posteriormente va el rango de suma, estos son los argumentos que tiene esta función, de hecho, aquí había ya un ejercicio, a ver, yo ya hice este, este es el ejercicio que ya lleva del día lunes, miren, rango, criterio, y rango de suma, vamos a hacer entonces el siguiente, igual sumar, sí, el rango a donde va a buscar la condición o el criterio, pues es a donde están los días de la semana, posteriormente, vamos a colocar el punto y coma, y ahora va el criterio, el criterio igual lo vamos a colocar dentro de comillas, y ahí vamos a indicar qué es lo que queremos que busque, ¿verdad? En este caso, pues queremos que busque el día martes, esta función de sumar, sí, aquí me faltó el igual, es un poquito de aquellas funciones bien, bien estrictas, ya que en este caso, pues busca palabras, y por ejemplo, si hay una palabra como miércoles o sábado que llevan tilde, y usted a la hora de incluirla dentro de la función, no se las coloca, pues entonces no la va a buscar, pero ya le voy a mostrar una opción, pues que es ideal, ¿verdad? incluirla dentro de la función para que encuentre coincidencias de palabras tildadas o no tildadas, entonces colocamos aquí el criterio, punto y coma, y ahora vamos con el rango de suma, el rango de suma, en este caso, pues a donde se encuentran los, el total de días, ¿verdad? de visitas correspondiente a cada día, miren, y ahí está, dice que el total de visitas, ¿verdad? del día martes realizadas, en todo este listado de días, es de 13 días, aquí es donde tenemos ya el día miércoles, el rango de nuevo, ¿verdad? va a ser todos los días, abrimos comillas y colocamos el, voy a colocar primero miércoles sin tilde, para que ustedes vean el error que nos va a dar, y después les voy a decir cuál es la opción que podemos utilizar, punto y coma, y ahora agregamos el rango de celdas a donde queremos que busque, a donde queremos que sume, miren, cero visitas los días miércoles, ¿por qué? porque el día miércoles de este listado tiene tilde, y el día miércoles que incluimos en la función, no la tiene, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? en vez de escribir la vocal a donde lleva la tilde, lo que hacemos es colocar el signo de interrogación de cierre, y con ese nos aseguramos que la función incluya todas las palabras, ya sea que estén tildadas, o ya sea que no estén tildadas, miren, ahora sí, lo incluyo, miércoles, ¿verdad? dice que hay, hubieron 32 visitas en todos los días miércoles, que aparecen en este listado, muy bien, esta es una de las funciones, si ustedes se fijan en los ejemplos de estos días anteriores, ¿verdad? hemos venido, y hemos venido haciéndolo para completar los ejercicios, lo que venimos practicando es la serie de rellenos, ¿verdad? el arrastre para solo hacer una vez la fórmula, y arrastrarlo, y pasar al siguiente ejercicio por cuestión de tiempo, pero hay funciones a donde no podemos hacer eso, y esta es una de ellas, ¿por qué? porque entonces venimos arrastrando la misma condición, el mismo criterio, y en este caso, no nos resulta, ¿verdad? porque por ejemplo aquí, si es miércoles, pero en la siguiente, ya no es miércoles, es jueves, entonces, una forma que podemos utilizar, sí, es arrastrarla, pero posteriormente venir a cambiar la condición de ese día, miren, qué es lo que nos muestra este signo, ¿verdad? nos dice de que ahí hay un error, pero nosotros sabemos que ya lo corregimos, y entonces, hacemos clic sobre ese ícono, y le hacemos en la opción, omitir el error, en este caso, tampoco ya no es miércoles, sino que aquí es viernes, eso es cuando nosotros ya conocemos bien la función, ¿verdad? y únicamente la vamos a completar, si no la conocemos, pues entonces lo que podemos hacer, es hacerlo, repetirlo, ¿verdad? digitarla y una otra vez, una y otra vez, ya que eso nos ayuda a practicarlas, este sábado, me da error, ¿por qué? por la tilde, ¿verdad? entonces sustituyo la A, por el signo de interrogación de cierre, y con ese él, él busca todos los días sábados, que tengan o no tengan tilde, únicamente nos falta el día domingo, y es el que vamos a sustituir, ¿verdad? y así lo tenemos completado, ahí están todo el total de días, de visitas realizadas en este ejercicio, no sé si hay preguntas, comentarios hasta aquí, para que continuemos con el siguiente ejercicio, que es el que es un poquito más largo, y veamos por aquí, y veamos también aquí en la plataforma, el video para que vayamos avanzando, ¿todo bien? sí, todo bien, muy bien, gracias, continuamos entonces, vamos a ver el video, vamos a ver, todo bien, sí, muy bien, continuamos, veamos el video, y posteriormente, pues trabajamos el otro ejercicio, hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio, te saluda Elizabeth Yen, este día, vamos a trabajar, con las funciones condicionales de Excel, en Excel, las funciones condicionales, son aquellas, que nos permiten realizar, una determinada acción, siempre y cuando, se cumpla con una condición, determinada por el usuario, en Excel, podemos encontrar, varias funciones condicionales, la primera de ellas, es la función, sumar sí, a través de esta plantilla, vamos a realizar, un ejercicio, con la función, condicional, sumar sí, que va a ser la función, en este ejercicio, analizar, el detalle de las visitas, realizadas en el mes, pero, me piden, que únicamente, lo haga, por cada uno, de los días de la semana, comenzando, por el día lunes, ingresamos, el signo igual, escribimos, sumar sí, hacemos doble clic, sobre esta función, y ahora, puedo ver, qué es lo que contiene, esta función, y es, rango, criterio, y el rango, de suma, en este caso, el rango, se encuentra, en la columna B, donde están, los días de la semana, y son, de la columna B6, a la columna B39, escribimos, punto y coma, y a continuación, vamos a detallar, el criterio, dentro de esta función, vamos a abrir, las comillas, y vamos a decir, que, va a sumar, los días lunes, únicamente, que se encuentren, dentro, de la columna, B6, a la B39, lunes, cerramos, comillas, punto y coma, a donde va a realizar, la suma, son los datos, que se encuentran, en la columna C, donde están, detalladas, las visitas, en este caso, C6, a, C40, vamos a corregir, aquí no es, B39, sino que es, B40, una vez, terminada, los datos, de la función, cerramos, paréntesis, y presionamos, la tecla enter, para que esta función, se ejecute, en este caso, me indica, que el resultado, es 23, los días lunes, hubieron 23 visitas, vamos a hacer, otro ejemplo, iniciamos, con el signo, igual, sumar, si, rango, de nuevo, está, en la misma columna, B, agregamos, punto y coma, abrimos, comillas, y vamos a, a, a escribir, que, si es igual, a, el día, martes, cerramos, comillas, punto y coma, va a realizar, el rango de suma, de acuerdo, a, lo que tenga, cada uno, del día martes, cerramos, paréntesis, y presionamos, la tecla enter, el resultado, es, que hubieron, 13 visitas, del día martes, esta no es, una función, que podamos arrastrar, porque, porque el criterio, que cada día, me pide, es diferente, en este caso, es miércoles, jueves, viernes, y así, sucesivamente, por lo tanto, si yo hago, el respectivo arrastre, el valor, que me va a dar, no es correcto, porque, porque no está, incluyendo, el criterio, de los días, se ha quedado, únicamente, con, el criterio, del día martes, espero, hayas entendido, la función, lo que realiza, esta función, sumar, sí, nos vemos, en la próxima clase, de excel intermedio, muchas gracias, por tu atención prestada, muy bien, ahí estaba, el video, de cómo trabajamos, este ejercicio, verdad, y ahorita, pues, comenzamos, con este, verdad, este, como les comentaba, bueno, voy a borrar, todo esto, para que comencemos, a hacerlo, de tercero, por aquí, también, este ya tiene, algunas funciones, lo vamos a arrancar, de tercero, aquí tiene, de hecho, ya una multiplicación, entonces, comenzamos así, verdad, por aquí, hay unos criterios, que son en base, a los cuales, pues, lo vamos a ir, completando, y pues, también, lo podemos ir modificando, verdad, si ustedes descargan, la plantilla, hasta después, de la clase, o la trabajan, ahí, en su tiempo libre, pues, entonces, trabajela conforme, a los datos, que tiene ahí, porque no, o, lo borra todos, y lo hace, pues, igual, como lo vamos a, a desarrollar, en la clase, verdad, de hecho, voy a, inclusive, borrar, por aquí, mire, unos datos, para que podamos utilizar, la función, que les comentaba, verdad, que es la función, de, contar, blanco, recuerda que le dije, contar punto blanco, verdad, cuenta un determinado, rango de celda, donde no hay valores, entonces, aquí tenemos, un ejemplo, de pedidos, y aquí tenemos, tipos de clientes mayoristas, y tenemos formas de pago, que es al crédito, o al contado, con las cuales vamos a utilizar, la función, contar, y de lo contrario, pues, vamos a utilizar, otras funciones, tenemos la cantidad vendida, y tenemos el precio, entonces, el subtotal, lo que tenemos que hacer, es una simple multiplicación, verdad, de la cantidad vendida, por, el precio, de metros, en este caso, verdad, como la función, esta celda, ya están personalizadas, porque los ejercicios, ya se han, realizado, verdad, aprobado una vez, y ya llevan el formato, de las celdas, aquí dice, mire, que son personalizadas, verdad, eso indica, pues, que ya están configuradas, para que nos aparezcan, el signo de dolas, verdad, el formato de contabilidad, y el número de decimales, que nosotros queremos, entonces, aquí lo único, que hemos hecho, una multiplicación, y en este caso, pues, si la vamos a, arrastrar, para que, completarla, verdad, y aquí es donde vendimos, de nuevo, a utilizar la función, si, la función, si, en su forma simple, no anidada, como la vimos, el día de ayer, sino como la vimos, en la primera clase, que es en su forma simple, donde únicamente, analizamos, uno o dos criterios, si solo voy a analizar, uno o dos criterios, no necesito, hacer la anidada, el descuento, del cliente, el descuento, del cliente, por aquí está, dice, aplicar un 10% de descuento, a los clientes, mayoristas, mire, pero yo soy, de una, condición, dice, aplicar un 10% a los clientes, mayoristas, entonces, los clientes minoristas, no les vamos a hacer descuento, ahí hagamos esa pequeña modificación, mire, igual, si, aquí la usamos, la función si, en su forma simple, la prueba, lógica, va a ser que si, F4, es igual, a mayorista, cerramos comillas, en este caso, el igual, no va a ir, ¿verdad?, dentro de las comillas, como en el caso de la función sumar, sí, que lo lleva dentro de él, la función sí, en este caso, pues no lo lleva, ¿verdad?, que sí, el valor, o el dato de la celda, F4, F, ¿verdad?, que es donde están, el tipo de clientes, si son mayoristas, o si son minoristas, pues entonces, lo que va a hacer, es, para el caso, de los clientes mayoristas, al subtotal, le va a aplicar, un descuento, por, el 10%, mire, así creo, que es la función, como les aparece, a ustedes, ahí, ¿verdad?, lo único que, en este caso, de tablas, con valores numéricos, para que no nos aparezca, en el caso de los clientes, que no son mayoristas, se recuerda, que nos aparece, lo que es la palabra falso, en estas, en estos ejercicios, con datos numéricos, el valor, sí, falso, lo que se le coloca, es un cero, para que le quede en blanco, la celda, o le aparezca un cero, y no le aparezca, la palabra falso, como lo vimos, cuando practicamos, esta función, mire, en este caso, pues a los clientes, el primer cliente mayorista, ¿verdad?, ya que es un, una factura, de casi, un millón, ¿verdad?, ochocientos cincuenta y cinco mil, pues entonces, el descuento, que se le va a aplicar, es de, ochenta y cinco mil, miren, la completamos, y ahí está, a los clientes, que no son mayoristas, pues entonces, no le va a asignar nada, por eso se le pone, el cero, ¿qué sucede si no le ponemos el cero?, miren, únicamente lo dejamos, con esa condición, del sí verdadero, y no le ponemos el sí falso, pues entonces aparece la palabra falso, ¿verdad?, lo cual en estos datos, de tipo numérico, pues no se ve tan correcto, ahora bien, podemos agregar otros criterios, sin tener la necesidad, de anidar la función, sí, lo podemos aplicar, miren, aquí mismo, le decimos que, H4, por, el cinco por ciento, en este caso, H4, por el cinco por ciento, estoy estableciendo, que va a ser, el valor, sí falso, o sea, que para los clientes, que no les aparezca, la palabra mayorista, él va a multiplicarles, el subtotal, por un cinco por ciento, y ahí estamos, ya modificando, lo que es la función, miren, nos aparece, completo, ¿verdad?, ya que a los que digan, por ejemplo, minorista, como este cliente, de Ceres, ¿verdad?, nombre del cliente, dice, aquí dice Ceres, entonces, tiene un descuento, únicamente del cinco por ciento, que en este caso, sería, doscientos setenta mil, comprobamos, si eso es cierto, ¿verdad?, ¿cómo lo vamos a comprobar? dígame Leonardo, lo puedo volver a explicar, por favor, con gusto, vamos a ver, lo borramos, me quedé con la otra función, aquí, perdón, muy bien, este, la función, en su, o el ejercicio, en su forma original, y por los criterios, que tiene aquí, ya establecido, ¿verdad?, dice de que a los clientes mayoristas, le apliquemos un diez por ciento, de descuento, y así es como les aparece la función, en el ejercicio, que ustedes descargan, hasta aquí, con un cero, pero en este caso, pues, para que modifiquemos, también las funciones, y vayámoslo viendo, un poquito más, avanzado, ¿verdad?, dentro de esta misma función, sí, sin necesidad, de tener que anidarla, podemos establecer, dos criterios, más de dos, ya no podemos, ahí tendríamos, que anidarla, en este caso, solo le estoy diciendo, a la función, en el valor, sí, falso, yo puedo, no solo puedo establecer, una palabra, o establecer un cero, sino que también, puedo establecer, como una condición, y en este caso, la condición, que le estoy estableciendo, es que, para los clientes, que no son mayoristas, multiplique, la H4, por el 5%, solo eso, le estoy diciendo, a la función, analizar, los datos, de la, columna F, si dice mayorista, multiplica, el subtotal, por el 10%, si no dice mayorista, o sea, que si no, no estuviera, la palabra minorista, también, él lo va a multiplicar, por el 10, por el 5%, a los clientes, que no son mayoristas, sino que, que fueran de otra condición, de la condición que sea, les va a multiplicar, su subtotal, por el 5%, porque no le estoy estableciendo, otra condición, ahora bien, si yo aquí, tuviera mayoristas, minoristas, empresarios, que, no sé, que otra palabra, menos de minorista, entonces, ahí sí tendría que poner, ahí sí, ya tendría que establecer, todas las condiciones, como lo hicimos, en el ejercicio de ayer, ¿verdad? Si igual, si F es mayorista, tanto, igual, si es minorista, tanto, igual, si es empresario, tanto, ¿verdad? Hay diferentes condiciones, pero en este caso, que solo son dos criterios, y me vas a establecer, solo uno, que si es mayorista, le asigne, un descuento, del 10%, y al que no es mayorista, le asigne, un descuento, del 5%, y en ese caso, ¿verdad? Pues aquí tengo ya, el resultado de todo, estaba por multiplicar ahí, si el, el 5% de 5,400, muy bien, Leonardo, estaba por ahí, por multiplicar, si alguien nos lo hace por ahí, si 5,400, por el, por el 5%, es 270, para comprobar que todo sea, exacto, ¿verdad? Mientras pasamos, correcto, correcto, muy bien, gracias, porque el tiempo, ya nos va corriendo, y este ejercicio, es un poquito largo, pero si no lo terminamos, mañana inicio con este, no hay ningún problema, vamos con el descuento, de pago, el descuento, de pago, está basado, en la condición, de la columna, F, que, la columna, G, en la cual, tenemos el tipo, a la forma de pago, perdón, ya sea, de crédito, o de contado, mire, y aquí dice, si el pago, es de contado, hacer un descuento, del 2%, entonces, igual, lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a utilizar, la función, sí, y ahora, establecemos, el criterio, en la columna, G, si, G4, es igual, a, contado, o sea, si paga de una vez, ¿verdad? Solo para la gente, que tiene, así como el efectivo, para pagar, en el momento, le van a aplicar, este descuento, si G4, es igual, a contado, punto y coma, multiplique, H, siempre, el descuento, va aplicado, con la columna H, porque es a donde tenemos, el subtotal, ¿verdad? Es a donde tenemos, ya lo, el total, del que el cliente, va a pagar, entonces, H4, por, el 2%, miren, así es la función, como ustedes la tienen, al descargar la plantilla, pero agreguémosle, de nuevo, vamos a ver, aquí si la arrastramos, en los clientes, que no son de, de contado, los clientes de crédito, les va a parecer, igual el falso, ¿verdad? Pero ustedes la tienen, por ahí con el cero, modifiquémosla, también un poquito más, vamos más allá, ¿verdad? Entonces, digamos, pero los clientes, que no, no son de contado, pero no han comprado, cinco pesos, ni diez pesos, estamos hablando, de bastantes miles, ¿verdad? al crédito, entonces también, hagámosles un pequeño descuento, de aunque sea, el uno por ciento, entonces, de nuevo, ¿verdad? Los clientes que no se han de contado, que sean al crédito, a un año, a dos años, a tres años, dieciocho meses, tasa cero, y todas las opciones que hay de crédito, ¿verdad? Digámosle, que entonces, espérenme, aquí se me fue, este es el dos por ciento, y aquí, pues sería, el caso contrario, sería entonces, el uno por ciento, ¿verdad? Cualquiera diría, no, pero el uno por ciento, muy poquito, pero cuando ya son miles, ya estamos hablando, de buena plata, mire, por ejemplo, este, ¿verdad? que es de crédito, mire, seis mil novecientos, ya de descuento, ya tenemos, ya lo tenemos, un poco más completo, y lo hemos modificado, en estos dos ejemplos, descuento de cliente, y descuento de pago, podemos hacer, esta variante, dentro de la función sí, ahora, el valor neto, es como el total a pagar, ¿verdad? que es lo que tenemos, que hacer aquí, una resta, una resta, a donde al subtotal, le vamos a quitar, el descuento del cliente, menos, el descuento de pago, y ahí está el total, a pagar, ochocientos cincuenta y cinco mil, menos, los ochenta y cinco mil quinientos, del descuento del cliente, menos el descuento de pago, de diecisiete mil cien, hacemos aquí, la respectiva serie de rellenos, ¿verdad? para irlo completando, y aquí, como dice, que tengo que sacar los totales, porque más adelante, en esta parte de acá, los vamos a utilizar, entonces, de una vez, los voy a sacar, miren, la autosuma, ¿verdad? que les mencionaba, solo nos colocamos, dentro de la celda, que quiero, la sumatoria, y aquí tengo, ¿verdad? este icono, que parece una Z al revés, pues es la autosuma, él me va a seleccionar, todas las celdas, que se encuentran arriba, de la celda, que yo tengo, seleccionada, y solo veo, que el rango, esté completo, igual suma, y cuatro, y catorce, y ahí tengo, el total, de descuento, de cliente, lo mismo hago, en el total, ¿verdad? de descuento, de pago, que necesito, miren, y lo mismo hago, en los subtotales, en el valor neto, que necesito, la sumatoria, acá cuatro, acá catorce, y en ese caso, ahí está completo, que la venta total, pues sería, de cuatro millones, estamos hablando, comenzamos ahora, en este ejercicio, pues vienen otras funciones, ¿verdad? un poquito diferentes, pero que también, son parte, de las que utilizamos, dentro de Excel, la función promedio, ¿verdad? que es una de las funciones, bastante utilizadas, dentro, de Excel, igual promedio, ¿qué es el promedio? es como la media, ¿verdad? de cierta cantidad, de un rango de celdas, miren, entonces, igual promedio, para sacar el promedio, incluimos, todos los valores, netos, porque es el promedio, de las ventas, netas, sin incluir, los cuatro millones, porque esa es, la sumatoria, ¿verdad? y ahí tengo, el promedio, de ventas, que anda, por 389 mil, de nuevo, ¿verdad? para que puedan ver ahí, la función, igual promedio, y el rango de celdas, a donde quiere, que la función, le analice, el promedio, ahora, me están pidiendo, específicamente, el 30%, de las ventas netas, de las ventas netas, entonces, el 30%, si se lo voy a sacar, a la sumatoria, de las ventas netas, que en este caso, serían los cuatro millones, cuando ya me piden, un porcentaje, ya no tengo, una función exacta, ¿verdad? para sacar un promedio total, si tengo la función promedio, pero cuando me están pidiendo, un porcentaje, entonces, utilizo, lo que es, una fórmula, ¿verdad? donde está, el total, por, específicamente, el 30%, que en este caso, me están pidiendo, de las ventas netas, o sea, el 30% de los cuatro millones, doscientos ochenta y un mil, en este caso, el 30% es, un millón, doscientos ochenta y cuatro, cuatro mil, trescientos seis mil, punto cincuenta y cuatro, ese es, el 30% de las ventas, del total, de las ventas netas, la venta máxima, de todas estas, ¿verdad? la venta máxima, ya pues, para eso, ¿verdad? en Excel, ya sabemos, que tenemos, la función, para sacar el valor máximo, y el valor mínimo, para sacar el valor máximo, ¿verdad? la función, se llama Max, mire, devuelve el valor máximo, de una lista, de valores, omite los valores lógicos, y los valores de texto, ¿verdad? Entonces, tenemos la, la función máxima, que ella va a analizar, en este rango de celda, donde tengo, las ventas netas, pues, el valor máximo, en este caso, la venta máxima, me indica, que es, los 792,000, esta es, la venta, más alta, que tenemos, dentro, de todas, estas, ¿estamos bien, hasta aquí? Tampoco, quiero ir, tan a la carrera, ¿verdad? porque sé, que el tiempo, se nos está terminando, pero igual, como les comenté, pues, lo podemos, continuar, el día, de mañana, si alguien, se ha quedado, o necesita, que repita, alguna función, ¿verdad? El total, de los descuentos, mire, aquí tenemos, el total, ya de cada uno, de los descuentos, entonces, en este caso, lo único, que vamos a hacer, es, sumarlo, ¿verdad? En el, I15, la celda I15, tengo ya, el total, de los descuentos, de clientes, entonces, en este caso, no lo voy a hacer, con el, icono, de autosuma, sino, que lo que voy a hacer, es hacerlo, con fórmula, utilizar, el signo más, agregar, los, las dos celdas, donde tengo, los totales, de descuento, y ahí, los tengo, el total, de descuento, de clientes, y de, la forma, de pago, es de, 447 mil, y los demás números, que, ahí nos aparecen, ¿verdad? Ahora, si vamos a utilizar, la función, contar, sí, miren, para contar, el número, de clientes, mayoristas, en este ejercicio, ¿verdad? Quizás, esta fuera más fácil decir, uno, dos, tres, cuatro, pero como el objetivo, no es ese, ¿verdad? Porque nosotros aquí, lo hacemos con pequeños, bases de datos, pero en la práctica, uno, uno tiene que contar, cientos y cientos, ¿verdad? De cantidades de datos, que se tienen en los libros, entonces, pues el objetivo, es aprender a hacerlo, a través de las fórmulas, y de las funciones, para que el trabajo, sea más fácil, entonces, aquí dice, número de clientes, mayoristas, y aquí nos indica, que utilicemos, la función, contar, para obtener, los resultados, miren, igual, contar, sí, el rango, a donde tenemos, el rango, ¿verdad? En la F4, a la F14, punto y coma, que cuente, si es igual a, mayoristas, mira, mayoristas, vamos a ver, sí, mayoristas, si ponemos mayoristas, no lo va a reconocer, porque no lleva, en el ejercicio, la S, ¿verdad? Cerramos comillas, cerramos paréntesis, y dice que tengo, cinco clientes, mayoristas, mayoristas, pero aquí dice, mayoristas, veamos, son cinco, no veo, uno, dos, tres, cuatro, ah, pues sí, solo cinco, pensé que habían más, muy bien, vamos ahora, igual, con los clientes minoristas, miren, igual, contar, sí, de nuevo, ¿verdad? En las mismas celdas, está, el mismo rango, es el que vamos a utilizar, igual a, minoristas, veamos, minoristas, tenemos que tener ese cuidado, si, es singular, o si es plural, ¿verdad? en este caso, tengo, seis clientes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estamos exactos, lo mismo, seguimos sacando, solo que ahora, vamos a utilizar, vamos a ver, contar, sí, los clientes del crédito, cambiamos, el rango de la celda, ya no estamos en la F, estamos en la, columna G, ¿verdad? Eh, a donde tenemos los clientes, eh, de crédito, y de contado, abrimos comillas, igual, en este caso, tengo que sacar primero, los clientes de, crédito, dice que tengo, seis clientes de crédito, y ahora, igual, continuamos, y vamos a sacar los clientes de, contado, miren, punto y coma, abrimos comillas, igual a, contado, tenemos seis y cinco, ¿verdad? seis y cinco, igual que en el anterior, venimos ahí trabajando con esos números, y ahora sí, miren, contar, eh, los clientes sin ID, se recuerdan que alineamos, inicio, borré aquí, dos datos, ¿verdad? En el ejercicio que ustedes descargan, tiene, todos los, todos los clientes tienen ID, pues entonces, bórrele uno o dos, para que utilicemos, ¿verdad? la función, que se llama, contar punto blanco, miren, como le digo, pues el objetivo, ¿verdad? Entre más funciones vayamos conociendo en Excel, pues mucho más fácil, nos resulta trabajar, miren, los argumentos de esta función, solo es igual contar, y el rango de celdas a donde queremos que él nos cuente, miren, solo las seleccionamos, no establecemos ningún criterio y ninguna condición, porque él solo va a contar las celdas en blanco dentro del rango de celdas que hemos seleccionado, en este caso, pues como yo he eliminado dos ID, ¿verdad? Él me dice que hay dos clientes sin ID, ¿qué sucede si yo le pongo aquí a un? Pues la función ya deja, ¿verdad? Ya se actualiza y dice que solo hay un cliente, le pongo a este, él de nuevo el ID, y ahí está la función, miren, indicándome que hay cero clientes sin ID, ¿verdad? Pero voy a quitar uno para que no quede la función en blanco, ¿verdad? Mostrándonos cero, entonces, clientes sin ID, y ahora el total de clientes. Ahora utilizo otra función que se llama, contar, miren, esta función dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números, Ah, no, perdón, esa es la de contar, esta es la que necesito, cuenta el número de celdas no vacías, no vacías de un rango, contara, vamos a ver, ¿cuántos clientes tengo? Diez, esta función cuenta el número de clientes, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, esta función cuenta el número de clientes que tenemos, ¿verdad? Únicamente con ID, porque los clientes, la función contar a cuenta las celdas que contienen datos, la función contar punto blanco cuenta los clientes que tenemos en blanco, entonces, diez más uno tenemos once clientes, ¿verdad? tenemos posteriormente a tener todos estos datos, tenemos que sacar aquí, yo creo que ustedes ya las tienen por ahí esas funciones, la acción para los empleados dice que si el total de descuentos es mayor a 250,000, pues entonces tenemos que revisar los descuentos, miren, y aquí a simple vista podemos ver que es mayor a 250,000, entonces tendría que devolvernos, ¿verdad? la opción de revisar los descuentos, la acción para los descuentos, la acción para los descuentos, donde vamos, ah, perdón, esta, esta era la anterior, entonces aquí tendríamos que revisar los descuentos, y la acción para contratar el personal es que si, vamos a ver, aquí está, aquí, aquí, dice que para contratar el personal, si el total de clientes es mayor a 15, ni siquiera llegamos a 15, va, tenemos 10 y 1, 11, si el total de clientes es mayor a 15, se van a generar tres vacantes, de lo contrario, pues entonces nos tiene que devolver el resultado de despedir dos empleados. Estamos ya por, por terminarla, por terminarlo, ¿verdad? solo eso no falta, como les mencionaba, ustedes tienen por ahí los, las funciones estas, ¿verdad? Resuélvanla, y si no, pues mañana la, comenzamos resolviendo eso, que ya solo eso nos faltaría, hay laboratorio también, para este día, mire, las funciones condicionales, son aquellas que nos permiten realizar una acción, siempre y cuando se cumpla, con la condición determinada, y aquí tenemos dos y tres, están súper fácil, ¿verdad? Váyalo resolviendo de una vez, en cada clase, para que no se le acumulen, mañana vamos a trabajar, con las referencias relativas, y absolutas, y también tenemos laboratorio, para terminar la primera semana, de clase, ¿verdad? La hora se nos va, cuando tenemos bastante trabajo, la hora se nos va súper, súper rápido, si hay dudas, preguntas, o comentarios, pues mañana, ¿verdad? Ocho en punto, nos conectamos de nuevo, para terminar ya la primera sección, en la segunda semana, creo que están las funciones, de búsqueda y referencias, vienen esas funciones, que también son muy, muy útiles, para los que trabajan, con bases de datos, y realizan búsquedas, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, pues agradecerles, ¿verdad? Su participación, el que estén por ahí, pendientes, en la clase, pues y primero Dios, nos conectamos de nuevo, el día de mañana, de nuevo, ¿verdad? Voy a iniciar mañana, terminando ese ejercicio, y también voy a aprovechar, de mostrarles el otro, de analizar, de utilizar la función, sí anidada, aprovechando, que el tema de mañana, es un poco más corto, así es que estemos, por ahí pendientes, y trabajemos, y enviemos los laboratorios, para que, vayamos al día, con cada semana, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, y nos conectamos, primero Dios, el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, para todos. Buenas noches.